La semana pasada viajé fuera de Lima, a Ollón, y compré un durazno riquísimo de una marca que pertenece a toda una comunidad. No pensé que existieran marcas así, pero los pobladores me contaron que se agruparon y registraron su marca colectiva en el Indecopy, para que los consumidores puedan reconocer su producto. ¿Qué beneficios tendrá una marca colectiva y cómo se puede registrar? Por eso, el tema de hoy es marcas colectivas. Una marca colectiva es un signo que identifica el origen, atributos especiales o cualquier otra característica común de los productos o servicios que pertenecen a los miembros de una organización o agrupación, como productores, artesanos y mipes. Las marcas colectivas además otorgan una ventaja económica, porque permiten distribuir los costos entre todos los miembros de la agrupación. Así los productos pueden llegar a grandes mercados y contribuir con el progreso de la localidad. Y por supuesto, su registro permite defenderlas de cualquier falsificación. Para registrar una marca colectiva, debes presentar los siguientes requisitos. Solicitud de registro. Estatutos de la agrupación u organización. Lista de integrantes. Y el reglamento de uso de la marca colectiva. Al registrar tu marca colectiva en el Indecopy, te entregarán de manera gratuita, junto con el certificado de registro, un código QR. Así los consumidores podrán conocer más sobre tu producto. Registrar una marca colectiva no tiene ningún costo, pues el Estado ha dispuesto que sea gratuito hasta el 5 de septiembre de 2019. Además, debes aprovechar las asesorías y capacitaciones gratuitas que realiza el Indecopy para que puedas registrar tu marca colectiva de manera sencilla. Las solicitudes de registro tienen un procedimiento simplificado y se atienden en un promedio de 40 días hábiles. Recuerda, al registrar una marca colectiva, no solo la estás protegiendo, sino que te será muy útil para diferenciar tus productos o servicios. Y podrás utilizar tu código QR para difundir información sobre tu producto, la organización y contactos comerciales. Para más información, puedes visitar nuestra web www.yalosaves.p Todo lo que necesitas saber sobre marcas colectivas, ahora, ya lo sabes. Nos vemos la próxima semana.